hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión vamos a ver un pequeño tutorial de cómo poner nuestros jueguecitos en modo retro total que he visto que hay mucha gente que le gusta hay mucha gente que piensa que no que dice un quien quiere ver estos juegos en plan como se veía antiguamente no si puedes mejorar no pues sí efectivamente hay muchísima gente más de lo que os pensáis incluso los programadores se esfuerzan bastante en hacer estas cositas en plan retro así que es decir que hay mucha demanda sobre estos modos así que vamos a ver un poquito cómo tenéis que hacerlo porque veo que estáis un poco perdidos algunos en para poner estos modos tampoco lo voy a explicar todo hay veces que son más complejos de lo que parece o no depende cómo se mire pero bueno no todos los casos funcionan igual y tendréis que hacer ajuste vamos a usar retroarch y vamos a usar un juego de ejemplo o un par de ellos para que veáis el efecto vale pero voy a intentar explicar las cositas más o menos para lanzar el juego vamos a usar launch box obviamente y bueno el ejemplo vamos a hacerlo de momento con Tomb Raider vale vamos a cargar directamente la escena para evitarnos cosas y bueno aquí hay varias cositas que también me gusta verlas porque se aprecia ahora mismo estaríamos viendo el juego en su resolución nativa vale bueno nativa en 16 9 todo bastante chachi y como si fuera en hd bueno básicamente es en hd como veis pues todo se ve bastante bonito no si veis aquí vale que se ve el rato no si veis a la derecha del muro vale veis que sólo la hierba puesta alisada está con con un filtro vale para quitar el pixel más resolución etcétera pero si os fijáis por ejemplo en el mayordomo no sé si en el vídeo se verá sobre todo si lo veis en un dispositivo móvil no se apreciará pero veis que la unión del mayordomo hay pequeñas rayitas esas muchas veces es cuando aumentamos la resolución para aparecer errores en colisiones muchas de los polígonos a veces son causados porque originalmente la consola los causaba vale o sea no se puede hacer la cosa pero hoy en otras ocasiones es por culpa de aumento de resolución vale ahora mismo los tenemos viendo en hd y todo muy bonito qué configuración estoy usando aquí porque ahora vamos a modificar pues para verlo ya os lo dije en principio básicamente lo que hacemos es la resolución interna por 4 este emulador vale no sea muy bien si ponemos resoluciones internas mucho más grandes así que tampoco nos calienta mucho la cabeza poniéndola a 8 x o lo que sea no porque va a dar más problemas que beneficios vale con 1080 va bien tampoco va a mejorar un gran cosa si empleamos más la resolución vale el color de interno y básicamente lo que tiene es el xbr de filtros y cada vez que tenemos el filtro tenemos que reiniciar el emulador no pero bueno al quitar el xbr y ponemos en la textura normal se vería toda pixelada con esto lo que hacemos es alisarla no tenemos varios modos de alisarlo esto sería el original de la consola sabbr xbr bilineal 3 point todo esto son métodos para alisar la textura nosotros vamos a usar xbr vale y también hay otra opción que por defecto viene activada con el emulador que es el tightening si os fijáis vale espero que se vea bien en el vídeo si os fijáis en el tightening veis los pantalones del ara el mayordomo todo veis que se ha creado como una especie como de textura esto era como unos puntitos y la verdad que se ve feo pero la play lo tenía no para simular como el degradado de color o algo así de esa cosa veis el cielo sobre todo si miráis el cielo de esta escena veis que está todo como ahí como hay como un patrón no si desactivamos el el tightening vale pues se ve todo más limpio a mí me gusta que se vea así pero bueno como hacemos para que este juego se vea en plan más viejo uno más real no lo primero de todo es bueno le aplicaremos un shader de crt para simular un monitor de tubo un televisor de tubo pero aparte de eso vamos a reducir la resolución gracias a los avances que han hecho en este emulador han creado una especie de multi sampling o supersampling no como le llaman que para mejorar las soluciones bajas entonces lo que vamos a hacer es este core vamos a activar el supersampling al activar el supersampling perdemos la resolución interna la perdemos es decir el supersampling al activarlo usará directamente la resolución nativa y le aplicará el escalado a lo que nosotros le digamos es decir renderizamos el juego a 4x del a cuatro veces la resolución de la play y lo reducimos a la resolución de la play vale entonces simplemente cuando es activar con activar aquí el supersampling el msa no pongáis más vale porque pasa lo mismo vale que esto vale o sea puedes poner pero que no el emulador se va a romper vale o sea que como máximo dejarlo en 4 que lo que recomiendan podéis probarlo pero que en principio no haría falta más entonces simplemente vale activar el supersampling y con esto ya veríamos el juego en modo viajuno podéis si también os molesta podéis quitar la las texturas vale y dejarlas también sinalizar esto ya va a gustos yo de momento lo voy a dejar con las texturas tal cual para que veáis el efecto ahora mismo no va a cambiar porque tenemos puesto el emulador hay que salirse fuera y ahora cuando arrancamos otra vez vais a ver el efecto que provoca vale un momento que no se ha guardado la configuración a veces pasan estas cosas activamos el supersampling escape a que se ha cerrado antes el emulador y ahora al abrirlo vamos a ver esto vale ahora mismo está el juego con la resolución más o menos original con las texturas pero le hemos aplicado un supersampling le hemos aplicado un supersampling para que bueno reducir las imperfecciones del juego y que se vea un poquito más bonito la verdad que se nota bastante si quitamos el supersampling si queréis mira vamos a hacer el ejemplo para que lo veáis más que nada vale vamos a quitar el supersampling y le vamos a poner que lo renderice a la solución nativa del emulador para que veáis el el cambio vale ahora mismo estamos con la resolución nativa como veis seguimos con los errores del mayordomo eso también puede ser por el filtro xbr pero bueno de momento vamos a dejarlo así pero veis se ve mucho más feo vale el aras se ve menos definida que con el supersampling ahora le aplicamos el supersampling esto da igual vale porque lo va a ignorar ya lo de las texturas ya cada uno lo vaya poniendo pero tendréis que hacer pruebas y buscar la configuración que más os guste vale ahora lo tenemos se ve un poquito más claro aunque se ve borrosete qué es lo que hacemos siguiente bueno pues le aplicamos un filtro crt para aplicar un filtro crt vale nos vamos a shaders cargar preset y aquí pues bueno si estamos en open gl usaremos estos si estamos en vulcan usaremos esto y si estamos en direct x pues usaremos estos vale tenemos crt donde tenemos un montón de shaders no hay mejor no hay peor hay diferentes entonces para que todo esto funcione y veamos pues bueno tenemos que ir probando y después también tenemos aquí en preset tenemos unos preestablecidos también con efectos diferentes que podemos poner pues por ejemplo a mí uno de los que he probado el geom no me desagrada le vamos a dar como veis ha curvado un poco la televisión lo ha dejado sin un poco feo pero oye que no se ve tan mal como parece no o sea se ve bastante rechulón no no creéis no sé no sé se ve se ve guay no o sea me gusta más jugar sin sin lo otro pero oye que se ve muy chulo también pues por ejemplo vamos a probar el periódico esto es cada uno no hay algunos que dicen que por ejemplo el iliam multipast que sería más rápido no que el iliam normal también está bien no aquí no tenemos esos tirados las rayas se verán un poquito no sé quizá un poquito más clarito pero ya tenéis que elegir el que vosotros consideréis vale el que vosotros os guste más tenéis que probando el lotes también han dicho algunos que estaba bien pero a mí no me gustan vale se ve demasiado borroso el que más podríamos decir el vamos a ver el que se me ha pasado aquí CRT que más que más que más el royal por ejemplo CRT royal es uno de los más avanzados también consume bastante a la gente dice que le gusta mucho yo no sé no encuentro quizás lo veo demasiado extraño no sé también hay por ejemplo presets que también he visto que los foros recomiendan como puede ser por ejemplo vale aquí los presets tenemos el CRT royal el de el kuruzumi que aplica el paso menos igual vale pero aplica otros valores dice la gente que también está muy bien que le ha gustado mucho ese que más otro de los que dicen también es el bueno si el lote es este vale hay una televisión aquí al lado no sé hay diversos no a mí quizás el que menos me ha desagradado aunque se vea un poco más oscuro pero es este siempre se pueden configurar manualmente vale y entonces bueno si aparte de esto pues le aplicamos lo que viene siendo un un marco vale como por ejemplo eh game vessels que ya explique en otro vídeo pero bueno si vamos por aquí y buscamos el suyo aquí vale ahora es cuando no encuentro el que busco aquí Tomb Raider 2 vale para que se vea pues bueno oye el efecto no queda nada mal vale con una especie de pantalla así la pantallita no el monitor dentro de la pantalla la verdad que se ve bastante chulo otra cosa si encontráis que algún shader no funciona bien o hace unas líneas bastante extrañas eh lo que podéis hacer es aquí en opciones en vídeo hay una cosa que pone escalado de enteros eh escalar usando enteros muchos de los filtros requieren esto como veis la pantalla se ha hecho más pequeña y algunos filtros requieren esto que se escale bajo enteros eh la proporción de pantalla porque si no no funciona a veces o se ven extraño pero ya digo todos estos shaders funcionan mejor con resoluciones pequeñas con resoluciones nativas que es lo que estaban hechos y están diseñados para que funcionen con resoluciones de ese tipo y ya digo mmm no está tan mal vale si lo miramos de esa forma no está tan mal y ya digo hay bastantes y es imposible vale es imposible verlos todos y cada uno tendrá su preferencia ya digo este que dicen que el royal este que es el más avanzado también tenemos varias varios tipos vale ntsc por vídeo compuesto simulando el compuesto el el super vídeo este pues yo que sé fallback este no ha hecho nada y no sé tenéis que vosotros mirarlo y si me podéis dejar en la en la descripción bueno bajo un comentario pues cuáles cuáles habéis probado y cuál os gusta más pues de todos los que he probado me quedo más este que no sé no me gusta se ve como raro ya digo quizás a mí el que más me gusta ya me diréis vosotros el que os gusta y todo eso pero el ilian por ejemplo no está mal vale pero quizás me sigo quedando con el geom o sea el geom parece que es el que menos de los que poco me gusta es como el que menos me desagrada sabéis y por ejemplo bueno para que veáis un otro juego vale para que veáis cómo se ve vamos a cargar lo típico no vamos a poner un gran turismo vale simplemente pues para que veáis un poco como se ve vamos a dejar que cargue una una demo que cargue la que cargue la que cargue la presentación vale ahora cuando empiece quitamos el de este silencio vamos a hacer lo mismo vale ya lo tenemos configurado ya sabéis por qué lo he cambiado simplemente nos vamos aquí a shaders que si lo encuentro bueno mira vamos a cargar también la superposición que tiene que tener una obviamente psx buscamos el gran tu para que lo veáis un poco vale vale gran turismo el 1 para que se vea más bonito y nos metemos en shaders y vamos a aplicarle el shader de geo que no está nada mal vale y ahora y disfrutamos de lo que vendría siendo este jueguecito como veis no queda tan mal vale o sea queda o sea ah no sé cómo decirlo vale pero queda chulo queda muy chulo no no lo veis que queda queda chulo o sea parece otro juego y la verdad que quizás te acabas acostumbrando está muy bien aparte no estamos forzando la la resolución y eso y la verdad es que oye el resultado no está nada mal o sea simulando la televisión de un tubo me gusta más que se ve más claro cuando simulas cuando lo haces en hd no pero si os gusta lo viejuno si os gusta el juego en plan lo clásico creo que estos shaders pueden ser una buena buena opción para para todos aquellos que esto vale para cualquier consola vale yo he puesto playstation pero puede ser cualquier otra consola vale pero no sé creo que el efecto queda bastante chulo todo el conjunto en general no sé así que bueno ya me diréis vosotros dejadme en los comentarios si lo habéis probado cual os gusta más si cual os quedaríais de todos los que habéis probado y todo eso si notáis que va más lento más rápido el emulador o lo que sea dejadme en los comentarios para saber y poder decir en otros vídeos pues o dar consejos sobre otras cosas vale así que nada espero que no os haya aburrido mucho este pequeño vídeo mostrando los diferentes aspectos ya sabéis vale si también quitáis el filtro de de la textura que os he dicho en lugar de xbr ponéis en nearest que es el original de la consola aún quizás os guste más porque tener un aspecto mucho más viejuno no mucho más original a la experiencia con ciertas mejoras así que nada espero que os haya gustado que os sirva de algo y nos vemos en el siguiente vídeo